Este es un breve informativo de Mosaico, la noticia aquí y ahora. El presidente de Guaslala pedimos justicia para que se condenen los criminales de Enrique Vega Treviño, quien fue asesinado entonces. Aunque pobladores de Guaslala demandaban el veredicto de culpabilidad, el jurado declaró no culpable de asesinato a Enrique Gilbert Sobalbarro, de 49 años, quien además fue absuelto por un juez de Matagalpa por los delitos de robo agravado y tenencia y uso ilegal de armas restringidas y pertrechos militares. Gilbert Sobalbarro fue procesado en Matagalpa por la muerte del productor Enrique Vega Treviño, ocurrida el 12 de noviembre de 2014 en la finca El Manantial, comarca La Pozolera del municipio de Guaslala, región autónoma del Caribe Norte. Durante el juicio, el Ministerio Público y el acusador particular Carlos Baltodano Méndez trataron de acreditar que Gilbert Sobalbarro, portando un fusil de guerra AR-15, junto a Javier Leopoldo Muñoz, de 27 años y todavía prófugo, interceptaron a Vega y su esposa Esperanza Rivera Martínez, quienes iban a ordeñar un ganado. Sin embargo, en su testimonio, Rivera admitió que los hombres andaban linternas con las que le alumbraron el rostro, lo que impidió que pudiera reconocerlos en el momento. En sus alegatos de cierre, María Julia Castillo, defensora de Gilbert Sobalbarro, señaló que a través de un reconocimiento fotográfico de personas realizado en las averiguaciones policiales, Rivera solo pudo identificar a Muñoz como uno de los asesinos, no así a su representado. Luego, el jurado integrado por tres mujeres y dos hombres tomó 30 minutos para deliberar y, con un veredicto de cuatro bolas negras y una blanca, declaró la no culpabilidad de Gilbert Sobalbarro por el asesinato. Acto seguido, el titular del juzgado primero de Distrito Penal de Juicios de Matagalpa, Frank Rodríguez, declaró la no culpabilidad del acusado por los otros delitos. La prueba que se aportó, el más mínimo, pero absolutamente el más mínimo, podía acreditarse la participación del señor Enrique Gilbert, que hizo hechos, robos, grabados. Y en relación al tenencio de tenencia de uso de armas restringidas, mucho menos, porque no se encontró en poder el acusado de ninguna arma. Y, con fin, no se le acreditó tenencia o protección de armas de uso restringido al señor Enrique Gilbert. Es un hecho lamentable, ojalá que la policía siga investigando la muerte de don Enrique Treminio, porque, no es que vea a Treminio, porque una persona trabajadora, una persona dedicada a su familia, es un hecho lamentable, pero no por eso va a ordenar a una persona sin prueba. Y debe de investigarse bien quiénes fueron, que realmente participaron en la muerte de ese señor trabajador que dejó a una familia, una orfandaza, cosas. En verdad, creo que la policía tiene que afinar sus estrategias de investigación para que cuando hayan este tipo de hechos tan relevantes y afecten a toda la comunidad, digamos que es la satisfacción de que no hay impunidad de la vida.